Muy buenas tardes hermanos. Es bueno decirle que primeramente le traigo a ustedes mi sentir, le traigo a ustedes mi pensamiento, le traigo a ustedes mi opinión, el hecho de que no necesariamente es la verdad absoluta porque son mis palabras, es mi palabra. La verdad absoluta, la verdad verdad la tenemos en la palabra de Dios, en la Biblia, pero digo esto porque quizás puede ser algo de opinión, puede ser algo que usted no esté de acuerdo conmigo, pero si le voy a pedir que por favor busque información sobre lo que yo voy a hablar y si estoy mal, pues por favor me lo deja saber y me ayuda a estar bien. Hermanos, expresar respeto, expresar honra a alguien a quien realmente estimamos mucho, a alguien a quien realmente sentimos mucho amor y mucho aprecio, a alguien a quien realmente necesita que nosotros rindamos hacia esa persona a todo honor y todo culto. Eso se llama reverencia. Nuestro Dios necesita de parte de cada uno de nosotros reverencia. Estamos aquí reunidos, nos reunimos los domingos, siguiendo pues como hacían los primeros cristianos que se reunían el primer día de la semana, a escuchar la palabra, a leer la lectura, a partir el pan, a cantar himnos. Lo más importante de este domingo, lo más importante de esta reunión es este momento que estamos entrando ahora, este momento que tenemos ahora. Nuestro Señor Jesucristo nos dice, hacer esto en memoria mía, en memoria mía hacer esto. Hacer, H-A-C-E-D, al final la D, es un mandato. Es algo que tenemos que hacer en memoria de nuestro Señor Jesucristo. No podemos sentarnos aquí, en este momento, en el cual vamos a partir el pan y compartir el fruto de la vid con los hermanos, como lo hacían los corintios. La iglesia de los corintios tenía muchísimo problema, Pablo se lo menciona, había entre ellos adulterio, había entre ellos muchas, muchas, muchas cosas feas, por lo cual Pablo le escribe a ellos y Pablo le dice, incluyendo, a la hora de la cena, abusaba mucho de la cena del Señor. Y podemos buscar en Corintios, primera de Corintios 11, sobre todo lo que le hablaba Pablo a ellos allí. Inclusive eran contenciosos en asuntos de, como mencioné primero, asuntos de que si el velo, que si el pelo, era una iglesia totalmente a la cual Pablo le escribe y a la cual Pablo le dice que tienen que tener también mucho cuidado con lo que estaban haciendo en el momento de la cena del Señor. Este es un momento sumamente reverente, es un momento en el cual nosotros estamos siguiendo lo que nuestro Señor Jesucristo instituyó aquel día, antes de ir a la cruz y que nos dijo, haced esto en memoria mía. Cada uno de nosotros, en el momento en que nos sentamos aquí y compartimos este momento, esta comunión con nuestro Señor, debemos de pensar en esto, debemos de pensar en el sacrificio que hizo aquel día en la cruz por ti, por mí y por cada uno de aquellos que hemos decidido por la misericordia de Dios de seguirlo a Él y de aceptar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador en nuestros corazones. Nosotros, hermanos, estamos aquí precisamente para eso, para rendirle reverencia a quien todo dolor y toda gloria merece. Hebreos 12, 28, nos dice así que recibiendo nosotros un reino incomovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Y a continuación el 29 que dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Debemos de servirle con reverencia. Tenemos reverencia hasta nuestros padres, teníamos cuando éramos pequeños, porque teníamos temor de que si le faltábamos el respeto a nuestro padre, iban a castigarnos, venía algo. Teníamos respeto con nuestros profesores, teníamos respeto con nuestras autoridades. ¿Por qué? Porque si faltábamos el respeto a uno de esas personas, aquí en la tierra con la cual nos criamos, con la cual nos trabajamos, o con el cual nos estaba educando, pues venía algo hacia nosotros. Era un respeto que se podía sentir, se podía ver, se podía respirar. Hermanos, este momento es un momento también de reverencia. Este momento es un momento también de respeto hacia nuestro Padre Celestial. No lo vemos, pero por fe sabemos que existe, sabemos que es nuestro Padre. Y como hijos de Él debemos de respetarlo y debemos de seguir las disciplinas que Él nos ha impuesto a nosotros a través de la guía que nos dejó aquí, que es la Biblia. Es un momento en el cual cada uno de nosotros debemos de pensar en ese sacrificio grande hecho, no sólo por el Hijo, sino también por el Padre, con el desprendimiento que hizo, de darnos a nosotros franca entrada a la vida eterna a través de su Hijo, entregando a su unigénito Hijo, para que nosotros todos, cada uno de nosotros, seamos salvos. Por eso, nuestro Señor, nuestro Dios, merece toda honra y es el único que merece toda reverencia con nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro ser en todo momento. Que Dios le bendiga.